Estamos entre los dos puentes, el Puente de Cemento y el Río Arenillas. Este espacio que es de recreación, no solamente de los arenillenses, sino de todas las personas que llegan acá a aprovechar las aguas del río, que en esta ocasión vemos que está clarita el agua. Estos días de feriado la gente ha venido en gran cantidad, chicos grandes, adultos mayores, familias enteras han venido a disfrutar, otros, como está haciendo la señora, lavando su ropita, aprovechando el agua del río Arenillas. Pero lo malo está, porque este es un espacio maravilloso, maravilloso y que se lo debe acondicionar y que se lo debe, por ejemplo, hacer una limpieza de sus márgenes, pero lo malo está allá lo que vemos, la basura. La basura que dejan cada una de las personas que llegan, de las familias. No pueden estar las autoridades allí, sino que cada uno de nosotros debemos tener esa cultura. Si pensamos en venir al río Arenillas entre los dos puentes o cualquier sector del río Arenillas, debemos tener ese respeto, ese amor a nuestro cantón. Y también, por ejemplo, esa cultura de saberse llevar, así como traen las cosas, así como traen las cosas, también deben llevarse los desperdicios para su casita y luego sacarlos cuando pase el recolector de la basura. No puede haber esas imágenes ahí, miren cómo están los papeles, están plásticos, están vasos, están todas esas terrinas amarillas que se ven, botellas. En fin, todo eso que da mal aspecto y eso va bajando y llega en el río Arenillas, se contamina. Entonces debemos, le hacemos un llamado a la ciudadanía, así como dice, vámonos al río, mamita, abuelito, vámonos al río. Se trae con todo gusto, cariño, para poder bañarse y aprovechar las aguas en el río Arenillas, para lavar la ropa, en fin, divertirse, jugar. También debemos hacer lo siguiente, llevarnos los desperdicios a la casa. Por poco que sean, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros nietos que los espacios, más aún estos espacios, necesitan el respeto, el amor a la ciudad donde vivimos, donde aprovechamos estos recursos hermosos que tenemos, porque Guaquillas, por ejemplo, no lo tiene y acá vendrán muchas familias Guaquillas, vienen ciudadanos de otras nacionalidades que están en el Ecuador y debemos enseñarle el respeto. Mire cómo está la basura por todos lados, lamentablemente esas son las imágenes que tenemos con nuestra cámara informativa de Manuel Aguilar Gómez y Bayron Asanza, siempre con toda la información desde que era, pero diciendo la verdad, ¿no? Aquí nos toca a nosotros, si acudimos al río, nos toca a nosotros regresarnos con los desperdicios, y tenerlos en la casa y sacarlos en el momento que pase o vaya a pasar el recolector de basura.